Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor Encuentro perdón para mí Mi esperanza he puesto solo en ti En ti confiaré Mi Dios Y así como en el cielo están Miles de estrellas tu misericordia es En ti mi descanso eterno está Eres mi fuerza, no hay nada que temer En ti confiaré Mi Dios En ti confiaré Mi Dios Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor Encuentro perdón para mí Mi esperanza he puesto solo en ti En ti confiaré Mi Dios Y así como en el cielo están Miles de estrellas tu misericordia es En ti En ti Mi descanso eterno está Eres mi fuerza, no hay nada que temer En ti En ti confiaré Mi Dios Mi Dios En ti Confiaré Mi Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dudaré, no dudaré En ti confiaré Mi Dios confío en ti En ti confiaré Mi Dios confío en ti Señor En ti confiaré Mi Dios En ti confiaré Mi Dios En ti En ti confiaré Mi Dios En ti confiaré En ti confiaré Mi Dios En ti confiaré